hola muy bienvenidos una vez más muchas gracias por acompañarme el día de hoy venimos aquí una tarde muy hermosa a regar nuestras suculentas bueno no todas pero algunas y hoy me acompaña este pequeño jardinerito que decidió venir también a ver cómo mamá está cuidando las plantas así que comencemos y cosas en la lana ya este bebecito está más grande me acuerdo que día de esto es que vine con mi esposo no sé si me escucha espero que sí porque no acercar más aquí viene con mi esposo a hacer unos arreglos al jardín y cuando lo puse en esta cosa no le quedaba y yo que hace poco te traje en esto y las y no tengo que que trasplantar las también la verdad que no sé cómo voy a decir porque tengo tantos trasplantes que hacer ya trabajando mi esposo más seguido se me dificulta porque miren es travieso travieso es que él quiere jugar con el agua porque le encanta eso vamos con la siguiente lilacina ya está rápido se va a desesperar porque no le gusta que lo anda mucho aquí él ya quiere andar así detrás del perrito y todo está muy apresurado le digo miren se están secando muchas hojas por lo mismo que ya este sustrato ya está muy viejo ya papá que te voy a sacar de ahí ya no quiere estar ahí voy a ver si lo saco al rato lo voy a tener que comprar una sillita para ponerlo aquí y cobi creo que lo voy a poner al suelo no hue hue hue, ahorita el suelo no porque todavía no puedo caminar pero cuando camine yo te prometo jalarte la cola bueno está mejor así me pesa menos el hombro vamos a decirle a papá que te instale una una silla aquí porque esta es cheveria le voy a dar reo hasta que quede mojadita porque si lo están necesitando mira voy a comenzar con las que estén más necesitando ¿todo todo está bueno? bueno voy a meter esto aquí dice mi esposo de gusto de gusto ya esa cosa ustedes ni la usen bueno para atraerlo por lo menos porque en el camino se me puede llegar a caer la verdad no tenía pensado venir porque he andado tan mal de un dolor de cabeza pero es horrible me sentía muy muy mal me tomé una pastilla el niño se durmió yo no me dormí pero sí descansé un poco y dije me voy a ir a pasar la tarde regando mis suculentas junto a mi pequeño porque si no uno se pone pego este chéveria creció bastante rápido este era un higuelo que yo lo puse aquí muy chiquitito ya está bien grande yo ni sé cómo me están viendo ahí porque como que puse mal la cámara lo que voy a hacer es regar nada más por partes e irme a descansar afuera en la silla luego seguir porque así se me cansa el brazo pero mira no le gusten esta cosa y tengo un un corralito donde lo pongo pero traerlo armarlo y todo eso no iba a poder yo sola no iba a tener donde tenerlo mientras lo armaba así que no no me arriesgué a traer todo ese montón de cosas vamos a ver cómo lo hacemos ¿verdad? aguanta mamita si yo no peso si yo no peso sí si yo no peso ve nada downtime offset ción de runt pot s bait wow esta crásula el sustrato ya lo tiene bastante feo, ya el agua ya no pasa hay que esperar un buen rato de tango, creo que no me oyeron, se me olvida esta crásula ya el sustrato ya necesita cambiárselo porque ya como que el agua cuesta que pase a lo mejor está muy viejo que ya se seca mucho, se hizo compacto la verdad que tengo muchas suculentas que trasplantar pero tengo que comprar la perlita y como la van a traer por internet me cuesta un poco conseguirla esta bien entretenido no le voy a dar riego a todas porque hay unas que tengo que sacarlas desde allá, las que están al fondo y ahorita nada más como para pasar un rato la tarde nada más estoy dándole riego a las que lo necesitan como más urgente yo cuando riego las suculentas si la mayoría necesita agua yo no riego todas las suculentas el mismo día ¿verdad que no? yo lo que hago es que riego un poquito ahora luego otro poquito mañana y así voy mi amor, ¿te gustan las suculentas? ¿te gustan? ¿quieres sonato? ¿cuál quieres? y mira cómo andas de sucio todo lo que comiste si me van a decir tú no limpias a ese niño eres una cochina no saben que ibas terminando de comer ¿verdad poco? y ya mi amor le digo yo que me van a decir que que no lo quise limpiar porque andan los cachetitos como sucios, color naranja porque iba terminando de comer zanahoria y le quedan los cachetitos ahí color naranja sí, ya ando comiendo chanudia como de conejos ay, esta por acá se ve medio extraña ay no, no te vas a estar pudriendo eh voy a hacerle un recorte porque algo no me gusta este no, no se ha estado pudriendo me había asustado porque como le puse del... esta es una de las que le puse del nuevo sustrato yo dije, ouch no funciona, eso me está pudriendo pero, tiene un color medio extraño pero no no, no, no no, no no ok mira, casi mojo tu gorro ok, ahorita vamos a descansar para luego continuar ah 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 oye, todavía me quiere doler la cabeza ya descansamos un rato ah 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 ahora como esta, ¿esto? eh ah 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 Ok, creo que esta solo esta, voy a regalar así y ahí voy a pasar por otras que ya está más grandecita, voy a pasar dándoles nada más así un poquito de agua. No, no, no. Oye, con esta, tu coso es como que ando tirando todo, lo voy a quitar. Cody. ¡Máximo! Tienes calor. Un besito, un besito. Ay, qué rico. Dame un besito, un besito. Ay, qué rico. Dame un besito, un besito, un besito. Mmm, qué beso más sabroso. Otro, otro. Otro besito. Oh, ¿quieres que yo te dé un besito a ti? Ven pa. El cachete, el cachete. Ay. Espérate Espérate, espérate El gatito ¿Qué te va pasando? Cuando vaya el chorrito ya va a salir corriendo Como a los gatos no les gusta bañar Ahí está, está muy para allá ¿Qué te va pasando? 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 ¡Gracias!